Y con sentimiento, juventud, Galen Khan Ay, yo no sé, cómo pudiste dejarme Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios Si tú me decías, que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Gran amor, tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esto me levanto Corazón, no mientas más Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios Si tú me decías, que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Gran amor, gran amor, tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esto me levanto Mentiras, eres una mentirosa No te juro, vida mía 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 No te juro, vida mía